LUNACHAY PRODUCCIONES LUNACHAY PRODUCCIONES Porque solo con la idea de pensar que me has dejado Mirando pues tu retrato sobre mi almada me pongo a llorar Porque solo con la idea de pensar que me has dejado Mirando pues tu retrato sobre mi almada me pongo a llorar Oye, vamos a caminar por las rutas del éxito Mis amigos de Arequipa Como Seonza Caimito Viquierrez Así, 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 así Como los dos amos Perú ¡Epa! Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo creas Que no me falte tu cuerpo Y el calor de tu forma de amar Porque en mi vida he encontrado Esta pasión que me dio tu querer Sí, 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 sí Que no me falte tu cuerpo Y el calor de tu forma de amar Porque en mi vida he encontrado Esta pasión que me dio tu querer Y como baila Edgar, turbo y esposa, margarita Pásame la chela Sírvete, sírvete, sírvete Sírvete, lleno Qué bonito Qué bonito lo bailas Es a lo pensar que te ha de dejar No dejaré de quererte No dejaré de quererte jamás Te lo digo con el corazón Te lo digo con el corazón Sigue, sigue, sigue Es a lo pensar que te ha de dejar No dejaré de quererte No dejaré de quererte jamás Te lo digo con el corazón Te lo digo con el corazón Levanito Lo bailas, lo gozas, lo bailas Weaver Mamani En Gnizia Studios A Zangaro Sanguilario Chucuya El Sintetizador En el cielo, Gorgito Chucuya Derrama tus bendiciones Zapateadito 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 Pero zapatea pues Enzo Unita más, otra más Otra cervecita más Enzo Gózalo, báilalo Gózalo, báilalo Arriba mis amigos Y gente maravillosa Estudios Alguis Grabando esta Vamos a la quince Así, 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 así Y vamos a bajar Vamos a bailar todo el mundo Que bonito Que bonito mi gente Bonita Eres el concierto maravilloso No 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 Gracias.